Con el representante de la Secretaría de Sedatu, nuestro querido amigo Pepe Armenta, hoy logramos avanzar de manera importante en este programa. Alicia Zamora Villalba, Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, ha venido trabajando con todas y con todos ustedes para hacer posible que avancemos en el programa de Un Cuarto Más, que es un programa del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a quien les voy a pedir que le mandemos con un aplauso nuestro agradecimiento. Muchas gracias. Hoy entregamos... ¿Cuántos cuartos entregamos hoy? 800, señor. 800. 800 cuartos más. Y esto, sin duda, ya lo han dicho, para la gran cantidad de colonias es muy importante. Muy buen día. Hoy, 10 de mayo, para hacerlo. Porque aprovechamos también para decirles muchas, pero muchas felicidades.